de vacunación a los menores de edad de esto contra el COVID-19, el Ministerio de Salud reportó que son más de 20 mil 867 adolescentes que han sido inmunizados. En tanto, Guatemala es el departamento que ha reportado mayor cantidad de mayores de 12 años vacunados, con 12 mil 268, seguido de Huehuetenango con 4 mil 407, Quiché con mil 738 y Retaluleu con mil 81. La cartera de salud informó que en los próximos días, sin especificar la fecha, llegará al país un nuevo lote de vacuna Pfizer, las cuales serán utilizadas para inocular a los menores de entre 12 y 17 años. Los requisitos para la vacunación de menores son llevar la constancia de nacimiento con el código único de identificación y llegar acompañado por un adulto, que puede ser uno de los padres de familia o el encargado. Este debe presentar una carta de autorización para que el adolescente sea inmunizado.